a quien le pese, grábeme don David. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que se encuentra entre los presidentes con mayor aprobación del mundo de acuerdo con un estudio de opinión de la empresa demoscópica Morning Consult Political Intelligence. Señaló que es una encuesta que se realiza en Estados Unidos sobre el desempeño de los primeros mandatarios del mundo y agregó que él está en primer lugar, que el mesías tropical, el caudillo de Macuspana, se encuentra en primer lugar entre los mejores evaluados del mundo. Afirmó que el primer ministro de India encabezaba la lista porque es muy buen mandatario, pero con la pandemia bajó. Sin embargo, Morning Consult reveló que sigue ocupando el primer lugar, pues tiene 31 puntos en aprobación neta y 63% de aprobación total, mientras que Andrés Manuel López Obrador tiene 30 puntos de aprobación neta y 60% de aprobación total. Se disculpó con sus adversarios por si se enojaron con las cifras de Morning Consult y dijo que a veces se ponen verdes del coraje. También destacó que se van a dar a conocer posteriores actualizaciones para que no solo sean las encuestas que hacen los diarios Reforma o El Financiero. En este sentido, resaltó que cuando los porcentajes de aprobación disminuyan, va a ser el momento de despedirse y no va a ser necesario que lo cuestionen los intelectuales orgánicos, frena el empresario Claudio González o empresas vendidas o alquiladas. Dice el presidente, si el pueblo no quiere, no apoya, no se puede gobernar. Aunado a ello, comentó que sin el apoyo del pueblo no existe autoridad política ni moral y afirmó que es distinto tener el apoyo de la élite, de los de arriba, de los potentados, de los que se dedicaban a saquear, a robar, porque a los corruptos no les cae bien. Y mi querido Toño, te saludo con mucho gusto. Dame tu opinión acerca de esto que anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador y que sí, en algo puedo decir que tiene mucha razón. El presidente va a poner verdes de viaje a sus adversarios. Toño, te saludo con mucho gusto hoy en la ciudad de los vientos. Te saludo desde acá, desde Chicago, con un abrazo, mi querido Vicente Serrano. Y fíjate, lo interesante de todo esto es que se lo dice a Meme. Y le dice, a ver, Meme, la verdad es que Meme le plantea al presidente pues estas expresiones, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, las expresiones de los comunicadores, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente incluso habla de López Dóriga y Aguilar Camín. Le dice, mira, estos, por ejemplo, que son de los más apapachados, de los predilectos del régimen, incluso me culparon de la tragedia de la línea 12 por mi política de austeridad. Pero a mí me vale madres, en pocas palabras le dice así, a mí me vale madres lo que opinen los López Dóriga, los Aguilar Camín, los predilectos del régimen. A mí la opinión que me preocupa es la del pueblo, es el sentimiento del pueblo, de la gente que lo apoya. Porque en el momento en el que se acabe ese apoyo, él se va, dice, a Palenque, a su quinta, ahí en Palenque, mejor conocida como La Chingada. Ahora bien, pone una gráfica y, vamos, demuestra que está entre los presidentes mejor evaluados del mundo, que esa es la realidad. Y eso es lo que les duele a todos ellos. Hacen una serie de intentos de lo más deleznables. Yo quiero hacer hincapié con eso. O me pareció verdaderamente ridículo, desagradable, asqueroso y despreciable la actitud que toman los líderes de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y Clemente Castañeda, al culpar al presidente López Obrador del asesinato del candidato a la alcaldía de Cajema y Abel Murrieta. Lo decía desde muy, muy temprano, lo mencionó Meme, y ahora lo vamos a platicar, yo lo sé, en esta edición. Lo que me llama la atención es estas palabras que da el presidente. Dice, no importa que hagan este tipo de intentos asquerosos desde la oposición y los adversarios, porque la gente no es estúpida. Y yo le agregaba a esto, Vicente, que el presidente de forma muy decente dice, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Yo quiero decirlo con todas sus letras, pendejo es el que piensa que somos pendejos en el pueblo. Verdaderamente ya nos tienen hasta aquí de sus cosas y no nos vamos a dejar, no nos vamos a quedar con estas ideas que nos intentan plantear. Ellos son los que están mal. Obviamente se desgarraron las vestiduras al escuchar esto, al ver esto que pone el presidente. Así es, mi querido Toño. Y bueno, pues le duele a quien le duele, a quien le pese, a quien le pese, pues reclámenle a la encuestadora internacional desde Estados Unidos, que coloca al presidente Andrés Manuel López Obrador como uno, si no es que el mejor evaluado de los presidentes del mundo.